Hola a todos, en este vídeo os voy a explicar cómo podéis empezar a programar en Swift. Bien, lo ideal es tener una Mac con sistema operativo Mac OS para poder programar en Swift, pero si solo tenéis un ordenador con sistema operativo Windows, también podéis programar, ¿vale? Os voy a enseñar cómo hacerlo. Tienes que ir a Google y escribir lo siguiente, IBM Sandbox Swift. Y vais a entrar en el primer enlace. Os dejaré el link directo en la descripción del vídeo. Bien, concretamente en esta página web podemos escribir código Swift y ejecutarlo. Para ello lo único necesario que tenéis que tener es conexión a internet en todo momento. Bien, aquí en el panel de la izquierda tenemos el editor donde podemos escribir código Swift. Bien, por ejemplo, bueno, aquí ya tenemos una sentencia, ¿vale? Que saca por consola hello world, pero en este caso nosotros vamos a declarar una variable y le vamos a llamar no, y le vamos a asignar un valor. Y también vamos a sacar por consola el valor de esa variable. Bien, ahora para compilar y ejecutar el código que hemos escrito, tenéis que darle a este botón de aquí abajo. Bien, y en el panel de la derecha podéis ver la salida que ha generado nuestro código. En este caso hello world y el número 5. Nosotros si escribimos algo incorrectamente, por ejemplo, declaramos una variable num2 de tipo entero y le asignamos un string, ¿vale? Por ejemplo, hola, y ejecutamos. Bien, vamos a poder ver el error y el tipo de error que es para poder corregirlo. Aquí arriba tenéis la versión de Swift que está utilizando esta página web, ¿vale? Concretamente la versión 4.02 y la plataforma donde se está ejecutando este código, ¿vale? Bien, vosotros si vais aquí a la derecha, a Settings, podéis cambiar la arquitectura y la versión de Swift, ¿vale? Yo os recomiendo que pongáis siempre la última versión. Bien, también podéis cambiar el color de la página, ¿vale? Podéis darle un color oscuro y un color claro. Bien, aquí tenéis un botón abajo a la izquierda llamado Load Code. Bien, esta función nos permite cargar muestras de código, ¿vale? Que están aquí o código popular que los usuarios suben a la red. Por ejemplo, queremos cargar este de aquí y ya lo tenemos aquí. Bien, por lo tanto, para los usuarios de Windows, esta herramienta os va a servir para poder seguir mis tutoriales y aprender a programar en Swift. Bien, para los que tengáis un Mac con sistema operativo Mac OS, lo que tenéis que hacer es ir a App Store y descargaros el siguiente ID, Xcode. Bien, lo buscamos y aquí lo tenemos, ¿vale? Yo ya lo tengo descargado, pero vosotros, bueno, si no lo tenéis, pues tenéis que buscarlo aquí en el App Store y descargaroslo. Bien, actualmente la última versión es la 9.1 y es compatible para Mac OS desde la versión 10.12.6. Bien, con Xcode vamos a poder crear aplicaciones para Mac, para iPhone, para iPad, para Apple TV y para Apple Watch. Y nada, lo que vamos a hacer ahora es, como ya lo tengo instalado, vamos a abrirlo. Bien, ya tenemos abierto el ID, Xcode y lo que vamos a hacer es darle a Get Started with a Playground, ¿vale? Que es la primera opción. Bien, aquí vamos a seleccionar iOS y Blank. Le damos a Next. Bien, y ahora le tenemos que dar un nombre, ¿vale? Ese nombre que está ahí está bien. Le damos a Create. Bien, pues aquí tenemos nuestro editor donde podemos programar en código Swift. Bien, en el panel de la derecha, digamos que es un panel que nos da información sobre nuestras variables o nuestras sentencias que realizamos en nuestro código, ¿vale? Es como si fuera una ayuda extra que nos ofrece Xcode, ¿vale? Bien, por ejemplo, vamos a declarar una variable de tipo entero y le vamos a dar un valor de 5. Veis como automáticamente en el panel de la derecha nos da información sobre el valor que contiene la variable num. Bien, a continuación vamos a sacar por consola el valor de la variable num. Bien, veis que aquí abajo ha aparecido el número 5 y eso es porque este panel inferior que veis aquí es la consola, que es realmente la salida de nuestro programa. Por lo tanto, el panel de la parte inferior será la consola y el panel de la parte derecha es como si fuera una ayuda extra que nos ayuda a entender nuestro código. Bien, también habréis notado que automáticamente cada vez que escribamos una sentencia en nuestro código, nuestro código se va a compilar y ejecutar automáticamente. Bien, por ejemplo, si nosotros declaramos una variable llamada num2 y es de tipo string y nosotros le asignamos un número entero, automáticamente se va a compilar y nos va a dar un error, un error de compilación, ya que no podemos asignarle un número entero a una variable tipo string. Por lo tanto, bueno, vamos a corregir ese error y veis como ya no nos da ningún error. Como veis se ejecuta todo siempre automáticamente cada vez que escribimos algo y no tenemos que preocuparnos por darle todo el rato a compilar y ejecutar. Bien, comentaros que para hacer los tutoriales yo voy a utilizar el Xcode, ¿vale? Pero bueno, no os preocupéis para los que no tengan Xcode que ya sabéis que en Windows también vais a poder hacer lo mismo a través del sandbox de Swift. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, darle al like y suscribiros.